Imagina mirar el cielo nocturno y ver no una, sino 79 lunas diferentes que alumbran tu camino. ¿Cómo sería este nuevo cielo nocturno? ¿Cómo afectaría las mareas en la Tierra? ¿Y qué tan pronto esta hermosa vista causaría un desastre? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si la Tierra tuviera las 79 lunas de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Con 79 lunas, se encuentra justo detrás de Saturno, con 82 satélites naturales en número de lunas. Y estas lunas vienen en diferentes tamaños. La diminuta S 2010 J2 tiene 2 kilómetros de ancho, mientras que la enorme Ganímedes es 1.5 veces más grande que nuestra Luna. La increíble atracción gravitacional de Júpiter hace que pueda mantener tantas lunas en su órbita. Al estar a 778 millones de kilómetros del Sol, no pierde ninguna luna en el tira y afloje de la gravedad. Ahora imagina que todas esas lunas se trasladaran a la Tierra. ¿Con tantos objetos en nuestra órbita, chocarían todos entre sí y lloverían escombros sobre la Tierra? Con 79 lunas más, el cielo nocturno se vería más lleno. Pero dado que la mayoría de las lunas nuevas en nuestra órbita tendrían menos de 10 kilómetros de ancho, parecerían más estrellas brillantes que satélites naturales. Pero también tendrías la impresionante vista de cuatro lunas gigantes. Hablamos de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. De estas, Europa sería la luna más familiar, por así decirlo. Tiene aproximadamente el 90% del tamaño de nuestra luna. Aunque habría una gran diferencia. Europa está cubierta de hielo. Eso significa que reflejaría cinco veces y media más luz solar que nuestra luna. Sería prudente usar gafas de sol si quisieras admirarla, incluso de noche. Los efectos más impactantes de tener las lunas de Júpiter vendrían de Ganímedes. Si bien puede ser solo 1.5 veces más grande que nuestra luna, tiene el doble de su masa. Con una mayor atracción gravitacional, tendría un impacto significativo en nuestras mareas. Sí, prepárate para grandes tsunamis, terremotos extremos y una mayor actividad volcánica. Las mareas de la Tierra también serían más altas. Las ciudades costeras terminarían inundadas y abandonadas. En Estados Unidos, donde el 40% de la población vive cerca de la costa, 127 millones de personas serían desplazadas, así como miles de millones más en todo el mundo. La atracción gravitacional de Ganímedes podría incluso ser lo suficientemente fuerte como para que la Tierra entrara en rotación sincrónica con ella. Esto significa que un lado del planeta siempre estaría frente a esta luna. Eso sería una buena noticia si estuvieras en ese lado del planeta. Con suerte, ya habrías invertido en propiedades hoteleras con una buena vista de Ganímedes. El turismo lunar estaría a punto de florecer. También notarías que el clima de la Tierra sería más estable si Ganímedes comenzara a orbitarnos. Esto se debe a que una luna más grande estabilizaría el ángulo de rotación de la Tierra sobre su eje. Por lo general, el eje de la Tierra oscila en un ángulo de 22.1 a 24.5 grados cada 41.000 años. Un eje más estable significaría menos cambios estacionales y el fin de las molestas edades de hielo en el futuro. Pero si Ganímedes y todas estas otras lunas invadieran nuestro cielo nocturno, no podrías disfrutar de la vista por mucho tiempo. Más bien, deberías prepararte para enfrentar los estragos. Para empezar, nuestro concepto tradicional de un mes quedaría obsoleto. Los meses se basan en el periodo orbital natural de nuestra luna. Tal vez tendrías 80 meses en el año, uno por cada luna en el cielo. Y no solo los meses, sino que el concepto de un día probablemente cambiaría. Con la atracción gravitacional de todas estas lunas, la rotación de la Tierra se modificaría. Con la fuerza gravitacional de nuestra luna actual, se espera que la rotación de la Tierra se ralentice hasta alcanzar un día de 30 horas en miles de millones de años. Y con toda esa luz del Sol que se refleja en cada luna, tendrías que acostumbrarte a un cielo nocturno muy brillante. Espero que no tengas un sueño ligero. Pero el aspecto más caótico de tener tantas lunas nuevas serían sus patrones orbitales superpuestos. Muchos de los satélites, actualmente en órbita, estarían en riesgo de destrucción si chocaran con una luna. Y también podrían poner en peligro futuras misiones espaciales. La órbita de la Tierra estaría peligrosamente cercada. Eso significaría que la Tierra podría terminar con anillos, similares a los de Saturno. Pero la Tierra podría no tener una atracción gravitacional lo suficientemente fuerte como para mantener las 80 lunas en su lugar. Esas lunas estarían tan cerca del Sol que la gravedad de nuestra estrella podría llevárselas. Y eso podría poner algunas lunas en curso de colisión con la Tierra. Con todo este caos potencial alrededor de nuestro planeta, probablemente desearías que no tuviéramos ninguna luna. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…?